Música Que la trova viva para siempre, porque es nuestro patrimonio y lo tenemos no solamente que difundir, sino que también lo tenemos que preservar tenemos que salvaguardar este patrimonio. Como parte de las acciones del gobernador Mauricio Guila Dorsal de enaltecer la identidad y patrimonio cultural en nuestro estado aquí unidos hemos preparado estas actividades para celebrar la trova para celebrar el Día del Trovador 2023. Música Estamos celebrando este año el centenario de la composición de la canción Peregrina que fue hecha en Mérida en febrero de 1923. Juntos transformemos el Día del Trovador 2023. Yucatán Gobierno del Estado